Borotos con riendas, un clásico, pero siempre bienvenido por los comensales y con secretos que harán que este viaje al cocinarlos sea lleno de sabores y una vuelta al pasado. Y además de un clásico de la cocina ochentera, el cauceo de Jurel antes de los borotos. Los clásicos se hacen con clásicos y hoy se las mostramos en las recetas de mi madre. Aquí está Suki, 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 Suki. Vamos Suki. Está empezando a llover. Ah, sí, está feo. Mira, está bien, o sea, como para llover. Bueno, lo bueno es que se riegan las plantitas. Sí, se riegan las plantas y porque ha estado medio seco. Oye, ¿y qué plato para este día medio frío podríamos hacer? Porque con lluvia... Claro, ahora el día está como para hacer un plato de poroto. ¿Verdad? El día está como para hacer un plato de poroto y con aliñaditos, uff, quedarían pero fantásticos para el día de la lluvia. Oye, madre, ¿y te atrevería a hacer los porotos? Sí, pues. Lo que pasa es que yo me acuerdo con los porotos, pero con un cauceíto de estos de pescado, jurel, tipo jurel. Ah, también. Uno hace una entradita de jurel de tarro. Y con cebollita, con cilandrito y queda pero rico. Se dijo y se hizo, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Oye, y... Un plato de porotos con rienda. Un plato de porotos con rienda. Me gustó. Mucha gente lo había pedido. Tienes una bandeja aquí de porotos. ¿Qué tipo de poroto es este, madre? Este es un poroto que acá lo llaman sapito. Un poroto que es rayadito. Ah, ¿y así se diferencia? Claro, aquí se nota un poco porque como ya están remojados, entonces como que tienden a quedar un poco más claros. No se notan tanto. Perfecto. Tú antiguamente me mandabas juntar agua. Agua de lluvia. ¿Qué tipo de agua? Agua de lluvia. ¿Y por qué? Quedan muy blanditos los porotos. Ah, y el dato es que los dejas remojando durante la noche. Sí. Y hoy día también los coce con, cuece con agua de bidón en este caso. De bidón, de bidón. En este caso como no tenemos agua de lluvia, lo va a hacer con de bidón. Y quedan blanditos, ¿no? Quedan muy blanditos. Entonces, ¿qué vas a hacer con los porotos que ya los tienes remojados del día anterior? Lo primero que hay que hacer es lavarlos. Lavarlos. ¿Y es lavadito? Sí. ¿Cuánto es esto? No, eso son dos tazas. Dos tazas de poroto. Y este es como para cuatro o cinco personas. Sí, de todas maneras. Ya. ¿Y vas a hacer el? El sofrito. Sofrito. Oye, el sofrito, la técnica que tiene mi madre, que no es de chef, porque tú me decías que no. Porque así lo hacía antiguamente, no había tabla. Yo no, no había nada de esas cosas. Entonces yo hacía todo a mano nomás. Las legumbas era un clásico para los días lunes, ¿no es cierto? Sí, siempre uno hacía el primer día de la semana. Oye, pusiste otra planta ya, ¿eh? Porque acuérdense que a mi madre le gustan las plantas y mire, puso otra planta de ornamentación. A mí me gustan las plantas, me gusta tener plantas. De partida vamos a picarle también un ajito. ¿Cuántos dientes? Unos dos dientecitos de ajo nomás. Esto también es a gusto, como que tú me decías que si uno quiere ponerle tres, cuatro, eso va a depender de cada uno. De cada uno. Entonces le echas aceite, pero no está, muchos recomiendan que esté el aceite caliente, pero tú... Claro, no, yo lo hago así porque yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Entonces tu técnica es que todo junto y luego le pones fuego. Claro. Miren. Y hay que ponerle la sal. Una cucharadita, uno lo va probando porque siempre... Yo vi que le echaste como media cucharadita. Claro, es a gusto. Aparte, tú le estás echando al sofrito... Zanahorita. Zanahorita. Tú vas calculando el porte, da lo mismo que sea imperfectamente proporcional. Porotitos. Porotitos, qué rico. Aroma de infancia. Miren, como siempre ella adelantándose, lo hizo antes. Aquí piqué el zapallito. Pero miren, el zapallito lo picó ella, claro, pero miren también. Es como una especie de... Un cubito, pero no está tan perfecto, pero... Claro. No está tan perfecto, pero yo lo hago así. ¿Cuánto echaste de zapallo? Esto es como medio kilo. Medio kilo de zapallo. Medio kilo de zapallo. ¿Qué es lo que vas a echar ahora? Una cucharadita de pimentón. Ya. Es una esencia de pimiento molido y se vende en polvo. Y eso, con eso complementas tú para el sofrito. Claro. Comino. Miren, este es uno de los condimentos que a mí me encanta, el comino. Es comino, ¿ves? Una cucharadita. Es una media cucharadita. Ah, media cucharadita. Sí, media cucharadita. Acuérdense, para dos tazas de... De polvo. De polvo. Ya. Uy, no pensé que era así. Pero el agüita, como le decía yo, le vamos a poner agüita de... De bidón. De bidón. De bidón. ¿Habita de bidón cuánto? Pero esta agüita está tibia. Perfecto, un poquito tibia. Tibia. ¿Cuánto será eso? Yo aquí le eché como... Como un litro y medio, una cosa así de agua. Ah, eso es importante para la gente que no... Un litro y medio de agua. Claro, un litro y medio de agua. Y eso, a medida que va hirviendo, se va evaporando el agua. Así que, por eso no pueden ser los porotos secos tampoco. Mi madre montó todo acá en esta olla. Claro. Pero quisiste montarlo aquí para que todos los que no tengan olla de presión, lo puedan hacer también ahí. Claro. ¿Cuánto demoraría los porotos en esa olla? Más o menos entre una hora, hora y media. Hora y media, más seguro para que estés más blando, ¿no es cierto? Claro. Pero tú usas una técnica. Lo traspasas al... A la olla de presión. ¿Y cuánto dura más o menos ahí? Acá en una media hora, tres cuartos de hora. Ya. Miren ahora, ella va a hacer el cambio. Yo voy a hacer el cambio. Yo voy a sujetarle esto un poco para que no... Y se pone aquí en la olla de presión. Y ya aquí lo dejamos hervir. Perfecto. Lo dejamos hervir. Vamos a tomar el tiempo en la olla de presión para que ustedes tengan el... El antecedente de cuánto es... Lo que demora. Demora. Iniciar. Listo. Y ahí les vamos a mostrar cuánto se demora. Vamos a hacer uno por otro con rienda, pero con una chuleta. Vamos a hacerlo también con una longanicilla o choricillo, ¿no es cierto? Claro. Unos choricillos. Hacense quién llegó. El regalón. El regalón. Hola. Tú sos el regalón de la abuela. Sí. Regalón bien a almorzar porotito. ¿A ti te gustan los porotos perros? Son muy ricos los que hace la abuela. Oye, mira, y la nueva generación. ¿Tú habías visto esto? ¡Qué delicia! Es un jurel enlatado que en los ochentas hacían mucho para acompañar una previa de los porotos. Sí. Y esto hoy día mi madre lo va a hacer. Claro. ¿Y cómo le llamabas tú a esto? Un cauceo. Un cauceo que lleva con cebollita, el cauceito bien desmenuzado, el pescadito que lleva. Entonces se complementa con verdurita y la cebolla. Perfecto. Y queda espectacular. Con harto limón. Con harto limón. Esto en los ochentas lo comíamos mucho porque era la previa de un plato de legumbre. ¿Dos cebollitas está bien, madre? Sí, dos cebollitas está bien. Ya. Esto es lo que me encanta a mí, la técnica. ¿Tú lloras con esto? Sí. ¿O ya te acostumbraste? No, yo estoy acostumbrada ya. Ay, yo también. ¿Estás llorando, Matito? Yo también. Estoy de lejita, estoy de lejita. Pero ya es parte de tu hábitat este que haga este corte de cebolla, ¿no es cierto? Sí. Él de chiquitito empezó a comer legumbre. Muy chiquitito. Entonces, ya él no dice que tiene zanahoria, que tiene cebolla. No. Él comía nomás. Es bien portado, entonces, para el cucharón este, entonces. Pero, 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 y a mí me da gusto porque él come de todo. Es que tú regaloneas mucho a los nietos también. Sí, lo regaloneo. Ya después de que la tiene lista, la va a dejar reposar en agua y la va a dejar un ratito ahí para que suelte un poco el fuerte de la cebolla. Yo siempre le pongo un poquito de sal. Miren el tip. El sal. Un poquito de sal para que la cebolla suelte un poco lo fuerte. Lo fuerte de la cebolla. Ya, ahora, ¿qué vas a hacer? A abrir el tarro. Abrir el tarro para desmenuzarlo. Veamos cómo es el jurel tipo salmón por dentro para que todos lo conozcan. Marito, ¿a quién le va a ayudar? Miren. ¿Qué hace un poco? Le saca... Un poco de... De... El jugo. Un poco de jugo. Ahí es un lomo de jurel, miren. Y un lomo de jurel. Quiero probarlo. Quiero... Quiero probar ese jurel. Pero pruébalo con un tenedor. Ya, me estás retando. Miren. Este es el jurel, el lomito del jurel. Es muy rico. El jurel es... Ya, como... Es una carne muy, muy... Es una carne muy resistente. Todo esto lo saco, ¿ves? Todo eso. No me gusta a mí esto. Deja solo el lomo. Solamente el lomito, ¿ves? Entonces yo ahí lo voy desmenuzando. Bueno, aquí yo, como le digo, uso las manos porque es más... Menos complicado. ¿Lo vaciamos nomás? Sí. ¿De a poquito? Claro. Lo vaciamos nomás que yo lo voy a apagar con agua. Ahí está. La cebollita para el cauceo. Pero mi madre tiene un dato. ¿Cuál es el dato, madre? Yo aquí le pongo la agüita caliente. Agua caliente hervida, ¿no es cierto? Hervida. A ver. ¿Para qué? Para que se... Se martigüe la cebolla y no quede con el... ¿Un gusto tan pesado? Un gusto tan pesado. Un gusto tan pesado. Es como lo que le hiciste a la cebollita en el cabeche. Claro, una cosa así. Entonces esto ya... Se va a hacer ahí. ¿Y con eso es suficiente? Suficiente. Ay, entonces amortigua. Claro, eso la amortigua la cebolla y aquí le echamos la agüita. Y ahora para lavar. Y ahora impacto helado. Helado. Después de que la tenías con agua, la estruja un poco. Claro. La estruja para... Para podértela echar a la... Y le sacas todo el agua. Todo el agua. Perfecto. Y eso. Y ahora, miren. Lo mezcla con... Con la cebolla. Con el jurel pulpo salmón. Luego, ¿qué haces? Es revolver aquí. ¿Qué le estás echando ahora? Limoncito para que se vaya... Y miren la técnica para el limoncito. Yo no tengo... Ese que se aprieta no lo tengo. Luego de que echaste el limón... Ya. Ahí lo dejamos para cuando vamos a servir, le ponemos el aceite. Un poquito de verde. La verdurita. Hay otro gatito que tú le echas a los porodos. ¿Qué es? Espinaca. Espinacas. Espinaca. ¿Y siempre se le echa espinaca? Sí. La gente dice, bueno, yo ahora tengo espinaca, entonces por eso lo voy a poner. ¿Y qué podría también echarse? Acelga. ¿Y la cortas? Sí, un poquito nomás. Sí, es para... Para el verdeo. ¿La cuesta chiquitita? Para el verdeo nomás. Patita ayudando. Ganándose el platito de comida. Se prende a la mesa, perro. Así estamos. Ya, voy a echarme mi... Mi porción de... Eh... Cauceito, miren. Uh... Estamos aquí ya con el cauceito y lo vamos a probar. ¿Qué les parece? Y adentro. Lo que quiero destacar es que la cebolla uno pensaría que cuando mi madre le echó el agua caliente podría haber quedado la tiguda. O sea, y realmente no quedó así. Quedó una especie de semi-cocción, pero yo creo que era una cocción a tres cuartos. Y eso hace la diferencia. Y la mezcla, obviamente, el cilantro, la cebollita, el limón. Miren la textura de eso, miren. Mmm... A ver. ¡Costa! Eso, de verdad. ¿Se siente el sabor a limón? Limón y pescadito, ¿cierto? Y pescadito. Queda muy rico. Con cebollita también. Le da su toque, ¿no es cierto? Sí. Está fantástico. Oh, esto es un placer de Dios, ¿no? Esto me llama la atención. Pensé que se iba a cocer la... La cebolla iba a perder esa propiedad colgante que tiene normalmente la cebolla. Así que está increíble. ¿No está, Matito? Estamos terminando el cauceguito y nos vamos a ir al segundo. Ahí les contamos cómo están los verdaderos porotos. Miren, mi madre va a hacer el típico ají de color para pintar los platos. De legumbres. ¿Y cómo se hace, madre? Se calienta el aceite. ¿Qué aceite? Aceite normal. Aceite normal y luego le echas... El ají de color. Que es pimiento procesado, que es una esencia. Y con aceite calientito. Y eso es todo, ¿no es cierto? ¿Eso qué? Oye, nos dicen que no ayudo. Ay, siempre ayudo. Pero el peso no lo muestro. Nada. Una hora veinte fue lo que duró la cocción. Y ahora la mía madre la va a sacar. Y va a volver a vaciar la olla. A la olla normal. ¿No es cierto, madre? Sí. Simplemente para que los vean. Ya, miren, ahí está. Y ahora le voy a echar los tallarines. ¿Cuántos de tallarines? Ah, pero los cortáis. Sí, no, entero. Ah, en tres partes los tallarines. ¿Qué tipo de tallarines? Tallarines lucchetti. O sea, lucchetti, pero del 5. 200 gramos, miren. 200 gramos. Y acá yo le voy a vaciar también el verdeíto. ¿Y qué era? Espinaca. Espinaca. Miren, tenemos que decirle a la gente de los otros países que aquí en Chile se le llama con rienda. ¿Qué significa? Que la porotito, el poroto obviamente, pero la rienda sería... Los tallarines. Los tallarines. Por eso se le llama porotos con rienda, porque antiguamente en los campos de Chile se comía y se asimilaba que el tallarín fuera como una rienda. Y las riendas son aquellas que le ponen a los caballos, a los bueyes, etcétera, etcétera. Por eso se llaman porotos con rienda. Miren los porotitos, esteritos. Y tienen que estar un poquito espesitos. Cuidando la textura, ¿no es cierto? Que no queden tan... Ni secos, ni... Ni tan... Tan aguachento. Aguachento. Vamos entonces al montaje. Miren esta preciosura, miren. ¡Oh! Los aminos mexicanos. Porotos charros, miren. Ese es para Patito, ¿no? Y... Vamos. Le vamos a poner qué... No sé con qué quería ir, Patito. ¡Con chuleta! Y le va a echar... Y le va a echar... Miren. Miren lo que le va a echar. ¡Oh! Estos son los placeres de la vida. Y... Está increíble. Y le va a echar su... Longanizita. Voy a echar su longanizita, miren. Longaniza. ¡Qué increíble esto! Miren este plato gigantesco de poroto. Mi madre le puso chuleta. Yo le puse chorizo porque queríamos ver las dos opciones, ¿no es cierto? Estos son los placeres de la vida. Porotitos charros, miren. Voy a cortar un poquito de longaniza. Y la vamos a untar ahí con... Miren. Miren el montaje. Miren ese bocado. Miren ese bocado. ¡Qué increíble! Miren esto, miren. Y este bocado. ¡Adivinen! Miren este bocado. Miren este bocado. Miren este bocado. Una explosión de sabores donde el choricillo, el poroto blando, cremoso, más la rienda y el agí color que le da una sensación de una exquisité y un aroma increíble. En boca, increíble. Estos son los placeres que queremos mostrarles a ustedes que pueden hacer con una receta sencilla que obviamente provoca esto que es tan exquisito, ¿cierto? ¿Te gustó a ti? Está muy rico. El olor también muy rico con el agí de color, le da el toque. No, el aroma que tiene el agí de color. Sí, es lo que más resalta. Listo. Chicos, nos vemos. Que lo pasen bien. Y, madre, ¿qué tienen que hacer para que sigamos haciendo videos? Suscribirse, po. Y darnos un like. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias a todos los que nos escriben. Y ya somos 100.000. Más de 100.000. Adiós. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.